Yo creo que él se está abriendo una pelea que no le va a convenir para nada. Primero, te metes con Zidane, Zidane campeón tres veces de Champions. Te metes con Florentino Pérez y dicen, no, ellos no gastaron la oferta que le hizo un equipo grande. Me ofrecieron China y yo dije que no, pero el club quería que yo me fuera a China, como que diciéndole, bueno, estoy aquí porque ustedes me tienen obligado, no, por más nada. ¿Qué pasa con esto? Que esto está creando una polémia. Bueno, ¿te quieres ir? Tienes que pagar un billete grande. ¿Tú sabes lo que hace la mafia en Japón? Cuando básicamente ellos... ¿Los ayakusa? Los ayakusa. Cuando ellos básicamente cometen un error y tienen que pedir perdón para regresar a la familia. ¿Tú sabes lo que ellos hacen? Le piden que le cortan un dedo. Ellos mismos se lo tienen que cortar enfrente de toda la familia. Esto es verdad, esto no es un invento, esto no es de película. Es serio, hay un cuchillo especial, se cortan el dedo... Y después se lo pegan. No, 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 no se lo... ¿Se lo comen? No se lo pegan, no se lo pegan, queda... ¿Tú no has visto los sushi? No, 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 Iván, no empiezo, no empiezo. Hoy no se puede hacer eso. No, 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 no. Nosotros comimos sushi ayer. Yo comí sushi ayer, no me revuelves ahí el estómago. Santo Dios. Pero es un cuchillo especial, se cortan el dedo y se lo dan al jefe. Como básicamente como perdón. James todavía no se ha cortado el dedo. Real Madrid es como una mafia y James no ha perdido perdón. Para regresar a la familia, para regresar a la mafia del Real Madrid, él tiene que mostrar, se tiene que bajar la cabeza o se tiene que ir. Y es que el tema de James también... Oye, hasta por dignidad, digo yo. James estaba vendido ya para el equipo Bayern Munich. Y dijo que no. No, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Míjate, al Bayern Munich. Nada menos y nada más.